Cantaura cumple doscientos setenta y siete años y los celebramos junto a ustedes. Iniciando este viernes dieciocho de agosto con la presentación de Criocho House. Villos, líderes del Vallenato, sábado diecinueve de agosto, los corraleros de Majagüal. Gran noche llanera con la presentación estelar de Jorge Guerrero, Alí Cabello, Fernando Tobar, José Alí Rojas, Rafael Quintana, el Matatigre, Carlos Meléndez, entre otros artistas locales. Te esperamos en el Paseo de la Virgen a partir de las siete de la noche. Entradas totalmente gratis. Te invita la Fundación de Feria Bolivarianas de Freites y el alcalde revolucionario Daniel Aloméndez.